El campeón nacional sigue reforzándose para este torneo de apertura y ya anunció su tercer fichaje oficial de la temporada. Se trata de un guardameta de la selección nacional de Honduras de la categoría Sub-23. Enrique Facucé es la nueva adquisición de los azules, un fichaje que ya se veía venir desde hace varias semanas, ya que el jugador estuvo entrenando con el club y logró convencer al técnico argentino Hernán Medina para formar parte del equipo. La oficialización de la llegada al guardameta se dio a través de las redes sociales del equipo. El FC Motagua hace oficial la contratación por un año del arquero Enrique Facucé, escribió la institución en sus redes. Facucé regresó a Honduras con la ilusión de poder ser parte de la liga profesional del país, estuvo durante un periodo de prueba y la pasó, ahora será el tercer arquero del campeón nacional. El guardameta es de la clase 1998 y ha sido suplente de la Sub-23 de Honduras en los Juegos Panamericanos de la Lima en 2019 y en el Preolímpico de Guadalajara rumbo a Tokio que se disputó en marzo del 2021. En ninguno de estos encuentros tuvo acción, cabe mencionar que Facucé solamente ha jugado en la liga universitaria de Estados Unidos, así como en el campeonato regional de España, por lo que ahora buscará pelear por un puesto ante Marlon Licona y Jonathan Ruggier. Este es un tremendo fichaje, este jugador ha tenido una gran formación en los Estados Unidos, veremos qué tal lo hace en la primera división con el ciclón. Por otra parte, los azules están muy cerca de fichar en forma de cedido al extremo argentino Mauro Ortiz, quien llegaría procedente de la primera división de Argentina, un fichaje que ya fue anunciado por el mismísimo presidente del club, Pedro Atala. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan del equipo que está armando Motagua? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!